Desde la colina me siento a observar la ciudad dormida Ahí escucho sirenas y el eco fugar de vidrieras heridas Veo tu ventana desde este lugar, luces apagadas Y cruzo los dedos para que al llegar no cierres la persiana Nunca es tarde, eso dicen Nunca fue tan tarde como hoy Las dos menos cuarto leve resplandor Ilumina tu salón Inhalo y aguanto la respiración Al reconocerte en la silueta Que dibujan los pliegues de tus cortinas Por un momento vuelvo a estar yo detrás Y es entonces cuando dejo de mirar Nunca es tarde, eso dicen Nunca fue tan tarde como hoy Nunca fue tan tarde como hoy No hay cartel de Hollywood aquí Solo una secundaria Y el ronroneo de un motor Que se diluye en la distancia No hay resquicio de magia Nunca sea No hay resquicio de magia Nunca es tarde, eso dicen Nunca fue tan tarde como hoy Nunca es tarde, eso decías Nunca fue tan tarde como hoy Como hoy Y se cierran las persianas Y no hay ni rastro de magia No hay rastro de magia Malditos domingos No hay rastro de magia